Y usted sabe que aquí en Disyuntiva TV siempre nos interesa el pulso de la sociedad civil y de los organismos sociales, justamente por encima incluso de lo que nos pueden decir los funcionarios o los próximos funcionarios, que al fin y al cabo cuando pasan a ser gobierno, pues la sociedad civil tiene siempre que tener voz y expresarla, por ello siempre es importante atender a nuestros amigos del CENCOS, el Centro Nacional de Comunicación Social, y a su directora ejecutiva que nos toma la llamada Ixchel Cisneros, directora ejecutiva de CENCOS, para justamente hablar de lo que representa este plan de seguridad, las organizaciones sociales han expresado siempre esta preocupación de tener la presencia militar como una base de las tareas de seguridad pública y por ello nos interesa muchísimo la opinión de CENCOS. Muchísimas gracias Ixchel, muy buenos días. ¿Cuál es el primer análisis del CENCOS sobre este Plan Nacional de Paz y Seguridad? Ixchel, gracias. Pues mira, buenos días. En principio creemos que no se puede llamar Paz y Seguridad si justo están repitiendo los patrones de la militarización de sexenios anteriores, de verdad que desde el colectivo de seguridad sin guerra y específicamente desde CENCOS estamos en shock, justo porque además la gente, el hermano el observador, Durazo específicamente, nos había dicho que su propuesta de la Guardia Nacional ya no era viable después de todo lo que nosotros les expusimos sobre los problemas que ha traído la militarización para el país y el dejarle a las Fuerzas Armadas todas las labores de seguridad civil que deberían ser justamente dadas a las policías civiles. Estamos en un momento clave además porque justo el día de hoy se discute en la Suprema Corte de Justicia de la Nación la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior y nosotros estábamos ya después de los posicionamientos de varios de los ministros muy felices porque iban a echar para atrás la Ley de Seguridad Interior y con esta propuesta del gobierno Andrés Manuel López Obrador del día de ayer es justo continuar con la militarización en el país y además de esto ya el legislador Mario Delgado hizo público que piensan reformar la Constitución para poder hacer viable que los militares hagan labores de policías. Entonces es muy preocupante, justo escuché en una entrevista hace un segundo también a Uraso diciendo que es una propuesta y que todavía puede reformarse y modificarse y nosotros bueno lo que exigimos es eso, o sea el perpetuar el sistema militar, al perpetuar las Fuerzas Armadas en las calles es una estrategia fallida que no ha funcionado, que nos ha traído casi 250 mil muertos en 12 años, tenemos 37 mil desaparecidos y no entendemos como un gobierno progresista que ganó con tanta contundencia está dispuesto también a darle todas estas herramientas y todos estos argumentos a las Fuerzas Armadas aun cuando sabemos que no ha funcionado. Exactamente Ixchel, viene a ser pues básicamente lo que bien tú dices, pues contenía la ley de seguridad interior que hoy pues todos estábamos regocijándonos porque iba a echarse para atrás o era lo que se preveía en la Suprema Corte y ahora con esta propuesta pues es como la misma propuesta recargada porque basa y descansa en el ámbito militar una tarea que debe ser esencialmente civil, que así está contemplado no sólo en nuestra constitución sino incluso en acuerdos iniciales, entonces hay desilusión justamente de organismos sociales, de organismos civiles, porque nuevamente aquí parece que no se escucha otra vez la voz de la sociedad civil, la preocupación expresada justamente porque nuestros militares que tienen su labor esencial, que es una institución respetada y connotada, siga además deteriorándose con ello, o sea no sólo también Ixchel creo yo la preocupación porque siga la militarización en la seguridad pública sino también el deterioro de una institución que por su noble naturaleza pues asiste a los mexicanos en casos de desastre, en todo otro tipo de situaciones y que les conlleva también un desgaste que ya han tenido en su imagen ante la propia sociedad civil. Están todas estas organizaciones agrupadas justamente en contra de la ley de seguridad interior pensando en alguna manifestación, vaya no me refiero simplemente a las calles sino en algún pronunciamiento unificado en contra de este plan anunciado Ixchel. Sí, justamente estamos trabajando en sacar no sólo un comunicado sino en acercarnos nuevamente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque como bien dices pensamos que ya nos habían escuchado y ahora vemos que no, entendemos el problema de inseguridad que vive el país, nosotros no decimos que las fuerzas civiles en este momento estén preparadas para enfrentar el problema de inseguridad. Todos de acuerdo en ellos, sí. Y tampoco pedimos el retiro inmediato de las fuerzas armadas, pero en este proceso tampoco se habla de un retiro paulatino de las fuerzas armadas y al contrario, si lo ponen en la constitución lo van a perpetuar, ¿no? Entonces justo estamos con los focos rojos, las alarmas prendidas, porque un gobierno que es digno de izquierda y progresista no puede proponer una reforma ni una estrategia de seguridad como la que está proponiendo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en este momento. Así es Ixchel, justo das en el clavo, porque todos estamos de acuerdo, todos, número uno en que los militares no deben de tener esas tareas, número dos en que tampoco podemos retirarlos a los cuarteles ahora porque no hay esa preparación en las policías civiles y ese es uno de los puntos de mayor preocupación, que en este plan no hay ninguna referencia, Ixchel, a la profesionalización y a lo que tanto se habló de imponer uno, o ya es un mando mixto, un mando único, con unas policías que se profesionalicen y que asuman esa responsabilidad que hoy justamente estados y municipios han transferido cómodamente a los militares y a la federación, ¿no? No hay ni media palabra en cuanto a la profesionalización, profesionalización, perdóname, de los cuerpos policíacos municipales y estatales, ¿qué opinan ustedes de esto también? No, al contrario, de lo que sí habla es que serán los militares quienes entrenarán en este caso a policías civiles. O sea, de verdad es algo que no tiene pies ni cabeza. O sea, no se les está dando un poder a las Fuerzas Armadas extremo y que de verdad nosotros no tendríamos, o sea, no podemos permitir que esto suceda. Y en el tema, por ejemplo, de estos eventuales ofrecimientos de amnistía, de tratos con la delincuencia, también no sé si ahora que estamos en todo esto de la democracia participativa que quizás sea un tema que podría ser sometido a consulta o ya en estos foros que se hicieron justamente con rumbo a este asunto de conformar la estrategia de seguridad, pues quedó muy claro por parte de las víctimas de distintos delitos, de las personas con seres queridos desaparecidos, que antes que el perdón, pues está el castigo, ¿no? Y el castigo y la justicia y después, pues sí, les perdonamos todo lo que quieran. ¿Qué nos puedes decir de esto, Ixchel? No, sí, no le puedes pedir a una víctima que perdone si no ha tenido justicia, si no sabes si realmente la persona que está perdonando es el culpable o no del delito, ¿no? O sea, primero el paso previo es acabar con la impunidad y que las víctimas obtengan justicia. O sea, no hay manera. En el caso específico de los presos políticos, que también es a lo que se refiere esta propuesta antes de Manuel López Obrador, es distinto, ¿no? O sea, hay muchos presos políticos en este país, pero creo que se tiene que analizar caso por caso, que están en la cárcel justo por ser presos de conciencia, por pensar y por ir en contra del gobierno, ¿no? Pero es totalmente distinto pedirle a las víctimas que perdonen a quien se llevó a su hijo, a quien asesinó a su esposa, ¿no? Exactamente. Y vaya, por ejemplo, hay algunas pinceladas ahí rescatables como el tema de recuperar el sistema carcelario, pero también deja de lado, que aquí creemos en disyuntivo, es una parte muy importante, el tema del sistema de justicia, ¿no? O sea, no hay un énfasis tampoco, no lo vemos, vemos ausente el tema de, por ejemplo, la persecución del delito y el castigo, ¿no? O sea, uno de los grandes problemas, tú bien lo sabes, Ixchel, en este país es la impunidad. sabemos de casos de sujetos que agarran y dicen, tiene 11 ingresos al reclusorio, y dices, ¿cómo es posible, no? Que un sujeto que entra y sale del reclusorio siga delinquiendo. Entonces, no hay tampoco en este plan, o no lo vemos, o no lo vi, o en lo particular, el tema del fortalecimiento del sistema de justicia, del Ministerio Público, de la sobrecarga de trabajo, no sé, o sea, es un tema, entiendo, mucho, muy extenso, pero creo que no puede haber una cosa sin la otra, ¿no? No puede haber seguridad sin justicia, como estamos viéndolo con el mismo lado del caso de la amnistía, ¿no? ¿Han ustedes también detectado esta ausencia del tema en este plan? No, pero lo que nos preocupa mucho, y también desde otro colectivo en el que también trabajo que es fiscalía que sirva, justo en lo que mencionabas de la capacitación de los ministerios públicos, también está la propuesta de que el propio ejército sea quien coayuve con los ministerios públicos a investigar y a detener y a trabajar, cosa que va totalmente en contra de lo que se ha planteado, ¿no? Entonces, digo, hay cosas muy peligrosas, hay cosas que no se mencionan y también al final eso, es un plan que todavía está como muy... Ambiguo, ¿no? De inicio, pues, ¿no? Y muy ambiguo. Exactamente, sí, hay muchas ambigüedades, hay, digamos, mucho rollo, ¿no? O sea, un discurso muy romántico que sí, o sea, todos nos gusta, todos queremos paz, todos queremos seguridad en las calles, todos queremos que los niños estén seguros a toda hora y en cualquier lugar, pero el know-how es el que nos han mostrado, es preocupante y además el que no nos han mostrado también, ¿no? En todo caso, Ixchel. Sí, la verdad es que, pues mira, no nos queda más que seguir atentos y seguir presionando y seguir exigiendo, porque ya nos dimos cuenta que la clase política mexicana necesita que uno lo esté volteando a ver y le esté recordando sus promesas de campaña, les esté recordando a lo que se comprometieron, les estemos recordando como el país que queremos, ¿no? Independientemente del partido al que pertenezca. Lo dices de manera muy puntual, inmejorable, Ixchel Cisneros, y por eso nosotros aquí como parte también, los medios de comunicación, los medios independientes, apoyando y rebotando todo lo que a través de estas organizaciones sociales, como Fiscalía que Sirva, como el propio Sencos y todas las organizaciones siempre preocupadas, atentas de dar puntual expresión a esto. Estamos justo a la disposición de ustedes, pendientes de ustedes y agradeciendo como siempre esta participación y esta comunicación tuya, Ixchel. Estaremos al pendiente de todo lo que ustedes vayan haciendo y cuenten siempre, por favor, con este foro para difundirlo. Muchas gracias, aquí estaremos entonces. Muchísimas gracias, Ixchel Cisneros. Que tengas muy buen día y muchísimas gracias de nuevo por esta comunicación.